bendiciones seguimos por acá acá en nuestra casa en mi hogar con esposa acá estamos gracias a dios pues ya desayunamos ya ella lista hoy para ir a lavar hoy la vamos a apoyar a ella acá estamos acá en la casa y fíjate amor que justamente vas para el río a lavar y ese día que te trajimos la despensa te recordas que la mando si así es como olvidarme a estas lindas personas que se comunicaron con amalia recuerdo que ella dijo que eran las personas de yuta a ella es pues este gracias porque si ha sido bastante bendición todo lo que nos mandaron ahorita están disfrutando los frijolitos y muy sabrosa los huevitos los huevitos todo y gracias a dios verdad que hay bendición en mi hogar si incluso hasta me invitaron acá a desayunar compuesta parte de la bendición muchas gracias y la verdad que sí mil bendiciones para la persona de yuta dios le bendiga solo que ese día quedó algo pendiente fíjate amor y justamente hoy que vamos a ir a lavar va a servir verdad entonces ese día pues no nos dieron lo que es esto y se revisó y venía la factura verdad entonces acá está mil disculpas pero acá está lo que es tres bolas de agua este es el jumbo de este antes me mandaron dame un jumbo me decía y vos de pepsi o de coca traías abunda más abunda más y huele muy muy bien y huele muy sabrosa entonces desde ya la voy a estrenar porque me voy a llevar una bola de jabón me caía porque no lo tenía y no iba a ir a comprar pero no me imaginaba que se había quedado eso pendiente todavía está es de la misma entrega amor y acá está esto también el cloro para que puedas ocuparlo le va a echar a tu planera de cargas ahorita yo no casi no lo macho porque yo estoy bien cuidadosa yo la ropa que es de color la pongo aparte porque hay veces que el pin y otro color se mancha una sola vez y me le cambió de color a una vez a mí y me la dejó de pinto ah porque la eché en fau y ese fau ya no lo compré también porque traía color ah entonces eso cuando la eché así y un rato nada más y que así cambió de color pero lo bueno que harás otra que era que no te la había visto la gente eso es lo bueno y me decía si mira casi te la dejé original casi no se le mirara que es color si pues y también y incluye una palangana para que guataleja haya en ríe que bonito lo hagas de una de esas que los niños a veces quieren para estarte bañando ajá así que qué bendición gracias a la persona de Ayuta esto incluye la despensa no lo entregamos ese día pero hoy pues porque está acá y de una vez pues va a ser y vamos a querer estrenar así es pues allá me van a ver lavando ahí eso bueno nos vamos así es bueno amigos pues por acá es el camino donde ellos van a lavar pues yo nunca había venido por acá o sea de este lado y que si es el mismo río donde vamos y está arribita donde va a mi esposa y ahí viene Julio también ya con su familia se arbolotan los perros porque siempre vienen los chuchos a darse la vuelta ajá ajá siempre se arbolotan por ahí ajá pero ya venimos llegando al río que limpito está sí bastante hay una tienda mira papá hay una tienda ahí ajá ahí va el Dilan ajá si a comprar ajá por ahí viene ajá tu esposa cuidado aquí venimos con mi tarea ajá ya me di cuenta y la tarea de Julio también también hoy sí lo voy a poner a lavar hoy sí miren ajá hoy nada que descanso y nada que solo lavar sino que me arreglen mis lavaderos también ah también no pudimos grabar cuando salimos de la casa porque estaba ahí música entonces está algo fuerte por acá también ajá bueno pues ya estamos acá en el río llegamos al río Cardón ajá y los niños querían venir a la playa aquí hay una hermosa playa aquí vienen a jugar ellos miren ustedes ajá han aprendido a nadar lo que es en esta porcita aquí ellos se divierten así es ajá ajá como nada ajá así bien pilas a nadar sí a nadar ajá que bueno yo creo que mis pitas tengo aquí ve ajá sus pitas ahorita por ejemplo no hay sol hay sombra ajá cuando ya pega el sol hasta se seca la ropa ahí porque yo la que voy lavando lo voy pendiendo ajá y ya se va a ser que vamos para la casa ajá ya va más sobrellada ya no va tanto el tesoro usted y qué pila porque si aquí hay bastante sombra ajá para lavar hay bastante sombra ahorita pero ya más o menos a tipo mediodía ya el sol ya está para allá ya me pega todo el sol así ajá entonces yo ya traigo mi gorra mi manga larga ajá para cubrirme porque el sol me va a afectar afectar sí ajá y lo bonito que son los primeros lavaderos en los que ya está ajá para allá hay más pero ya está más para abajo ya está más para abajo quiere que no se ensucien primero acá como acá los primeros ajá ajá para todos al nadar que todavía ensucian un poquito ajá vaya o sea que ustedes saben que ensucian el agua que ahora estamos lavando allá abajo ajá vaya ajá ya me di cuenta ajá si abajo va a lavar Ivón también pero solo con... ya llega algo turbio ajá 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 es de lo bueno que ya sea hasta arriba hoy le decía yo que venga a hacer un lavadero más arriba de donde usted no es la grasa ajá ajá no y mira que a nosotros donde Ivón Lava no hay no hay sombra por eso ya viene hasta la mera tarde tipo cinco cinco y media que ha bajado hasta el sol porque ahí no hay no hay sombra ahí aquí un rato le pega yo siempre me vengo a echar mis vueltazos cuando yo llego a casa y miro que no está siendo días así que ella no tiene venta yo sé que aquí están arriba entonces me vengo le cocino algo le compro algo y les traigo algo si pues para que ellos se coman ya porque ella se viene a lavar toda la mañana como vende viernes, sábado y domingo ajá entonces esos tres días ella casi que se le acumula un poco de ropa si pues y el resto de días ella tiene para ir sacando eso ya bueno entonces pues este por acá los costales ya los estamos llenando para poder arreglarle los lavaderos ahí que necesita más espacio ahí en lo más hondo entonces Julio ya casi van a estar listos los costales ya eso es para arreglar para arreglarle su lavadero que ya día me estaba diciendo como la vez pasada no teníamos lavaderos y esos lavaderos pues yo se los hice en la casa ajá yo se los hago entonces ahorita necesita pasar uno para lo más hondo ajá entonces por eso ella necesita que le llene los costales y aprovechando que estamos acá pues se lo voy a hacer de una vez ah que bueno Julio que bien para ella pues ya queda se pasa que si le queda muy bajo este también le duele la cintura va le duele la cintura también y es una parte de lo que está hondito allá nomás ajá que ahí ella le queda le queda excelente para que pueda lavar si pues y como dice ella que acá en el río le rinde bastante la lavada y si fíjate que si increíble pero rinde así como ahorita que es verano puede aprovechar este en lavar ya cuando es invierno porque el agua se mantiene turbia ajá yo le digo ya que en invierno si ya no ya no porque la ropa quiera que no a veces el agua blanco se percude ajá viene solo en verano así como está el agua y está bien limpita si pues ajá ahí te la van a tu ropita y ella viene acá porque es más fácil con la chamarra y todo igual calidad y también nos despedice agua en la casa verdad porque como esta agua corre ajá ajá está constante también sí pues es una bendición al río este le ha servido a muchas familias acá ajá ah sí a mucha gente ajá ahí están donde él ya bañándose felices andan para que más playa dice para que más playa necesitan aquí están bien sí aquí están disfrutando sus vacaciones aquí están disfrutando sus vacaciones vayas sí mira como les gusta ir al río también le gusta ah sí es que se refrescan y pasa bastante tiempo así entre el agua ah sí ajá mira pero que hondo está aquí ah es que aquí le pusieron costales va sí por eso aquí está más hondito ajá que me pongan los costales aquí y esto me lo veo así ellos me hacen sus presitas aquí hacen sus presitas va me hacen sus presitas ayuda a que les suba tantito el agua ahí a sus sus pesitos todos los costales yo les vine a llenar solita a mi costón por eso hoy les dije aprovechando que van a ir me van a llenar los costales ajá usted ha arreglado acá sus costales ajá pero sí cuesta y la fuerza y es malo hacer fuerza también ajá yo con otra otra hermana que lava aquí ella junto lo llenamos y arreglamos este lavadero pero ya los pachitos ya llegó hasta allá ya ahorita quiero que me los pongan aquí sí pues para que se haga una una presita ajá sí incluso aquí van a arreglar ustedes también para bajar va también ajá cuando ha ido hondo ajá es tapache por allá también la gusta sí pues esta parte de acá es tapache pero acá sí está hondo nena parate aquí mira por favor aquí mira ahí parate parate vamos a ver parate 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 ahí cate parate ajá así ahí le llega el agua casi vamos que a más para atrás más hondita para que no le cueste bueno julio entonces ya tenés trago julio entonces a llenar los los costales julio así es pero bueno que estos costales están bien altos ajá se van a favorecer para que le quede buena altura a ella así es bueno amigos pues ahí también están las otras pero ya lavando y pues allá está hasta el ganso ah ahí hay una dorta así y bonito ahí está un gato también ajá sí vamos a enfocarlo más cerca ahí como está bañando bien bonito a la parte de la dueña ahí es la dueña ahí es la dueña ah yo pensé que no era la dueña o sea que viene a cuidarlo sí pues es la vecina que le pasamos bueno entonces pues ya julio este va a comenzar a poner los primeros costales hay disculpe que les estemos gritando un poquito pero queremos que se escuche la voz y no la música porque hay música por aquí cercano y ya fuimos a hablar pero no no quieren bajarle a julio sí entonces hay disculpe que estamos hablando así algo recio para que no se ha escuchado lo que es la música así es entonces julio contanos así es ya aquí vamos a colocar lo que son los costales ajá la mitad de la derecha ¿qué onda? ¿qué demor? ¿lo querés más para la orilla? acá o ahí ahí está bien porque para que el agua se acude a ver vamos a ver ah o sea que no se va detrás del otro lavadero vamos a ver vamos a ver entonces vamos a poner este aquí este aquí te va a quedar a buena altura ahí y vamos a poner el otro allá sí o sea que ahí vas a poner un lavadero ajá vamos a encostar aquí y otro aquí para poner el lavadero ajá el lavadero que está usando ya no aquel que está aquel que tiene a la orilla ah este que está acá aprovecha doña Vilma aquí lo tiene mire si no es así no lo aprovecha ya día le dije le dije vamos quiero que me vayas a acompañarme en mi lavadero le dije porque hasta donde están ya no pasa tanto el agua ya está mi pachito sí así es exactamente bueno Julio entonces dale pues Julio vamos a traer el otro pues ya estamos terminando pues ya estamos terminando de colocar las famosas lavadoras acá en Guatemala ajá eso un día mi esposo me dijo ahí te voy a comprar una tuin lavadora me dijo vaya le dije a contenta y que si de eso me dijo que mira bueno amigos así lo vamos a pedir este video pues ahí pues muchísimas gracias ahí sí verdad ya no duele mucho la cintura bueno amigos todos vamos a pedir este video y pues muchísimas gracias ahí bendiciones y nos vemos hasta la próxima adiós muñeca adiós tía mi amor ay poquito enojada adiós pues